proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos les dijo en la cátedra de moisés se han sentado los escribas y los fariseos haced pues y observa todo lo que os digan pero no imitéis su conducta porque dicen y no hacen a tan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente pero ellos ni con el dedo quieren moverlas todas sus obras las hacen para ser vistos por los demás ensanchas las filacterias y alargan las orlas del manto les gusta ocupar el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí vosotros en cambio nos dejéis llamar rabí porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra porque uno solo es vuestro padre el del cielo ni tampoco os dejéis llamar instructores porque uno solo es vuestro instructor el cristo el mayor entre vosotros será vuestro servidor pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y hermanas en este martes de la segunda semana ya de este tiempo de cuaresma de este tiempo de conversión de este tiempo que nos prepara para la celebración de la pascua hoy hablamos de la hipocresía nuevamente de los fariseos y los escribas de este vacío de los escribas y fariseos el vacío interior que nos puede pasar a todos queridos hermanos estemos atentos en este tiempo de cuaresma a este vacío interior a esta pereza espiritual como dice el evangelio en la cátedra de moisés se han sentado los escribas y fariseos pensando de ya saber algo pensando de haber conocido la ley y con ella haber conocido a dios pues han entrado en esta pereza y crueldad espiritual porque claro el conocimiento de la ley les ha hecho perezosos y nos puede pasar también a nosotros atentos porque no creamos que todo el contexto que hemos vivido con la pandemia no deja sus consecuencias también la pereza espiritual que dejará la pandemia en muchos cristianos será terrible porque nos hemos acomodado a los medios digitales etcétera y ya vamos a ir cultivando la pereza espiritual pensando de saberlo ya de conocerlo de conocer cómo se hace la misa de cómo se proclama el evangelio o cómo se hace cualquier cosa en la iglesia y nos volvemos jueces de los demás y también imponemos cargas y por lo tanto lo que creemos y lo que hacemos es distinto por un lado creemos y podemos seguir la misa por internet o en la televisión pero por otro lado nuestro actuar es totalmente distinto no coinciden ambas cosas por eso también caemos en la vanagloria esto es lo que hacen los escribas y los fariseos que con las filacterias que son pequeñas cajitas donde ponen pergaminos con la ley con la ley del señor lo primordial lo esencial el shema el shema de shema israel lo ponen allí en las cajitas para qué para tenerlo presente siempre tenerlo en sus manos y en su frente para recordarlo y también está estos mantos estos mantos que hacen la orla con sus orlas que hacen presente también la distinción de los circuncisos no bastaba el hecho de ser circuncidado en el cuerpo sino también circunciso perdón en el cuerpo sino también tenían que llevar vestimentas que hicieran ver que ellos eran el pueblo elegido y que ellos eran los hijos de israel por eso la vanagloria se transforma también en filantropía porque dirá el evangelio todas sus obras las hacen para ser vistos por los demás cuántas veces nos puede pasar también a esto nosotros y por eso alargan las orlas del manto para ser vistos por los demás y también ocupar los primeros puestos en los banquetes ser primero en apariencia por eso nos llama la conversión al señor en este tiempo de cuaresma nos invita a la sencillez a las a buscar la simplicidad a la autenticidad y también quiero aclarar algo en el evangelio de hoy que es justamente esto de maestro padre e instructor no se dejen llamar maestros no se dejen llamar padre vuestro en la tierra y no se dejen llamar instructores a qué se refiere cada una de estas cosas me voy a detener solamente en la más polémica de todas porque en este canal también he visto algunos comentarios con respecto a esta palabra la palabra padre sabemos que la palabra padre proviene del arameo abba es la traducción al latín pater que no se refiere solamente a quien engendra hijos sino también a cabezas de instituciones a cabezas de comunidades etcétera por eso la paternidad que ejercen es la paternidad de dios por ejemplo el padre pío el padre pío no hacía nada por su cuenta no se buscaba a sí mismo en lo que hacía no actuaba sino por voluntad del padre y es por eso que pueden llamar estos nombres se pueden hacer llamar padres porque ejercen esta paternidad de dios hacen cercana esta paternidad de dios a los hombres y esto es lo que cada cristiano tiene que hacer dirá cristo quien me ve a mí ve al padre por lo tanto mirando a cada cristiano tenemos que ver el amor y la misericordia del padre que el señor les bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén les invito a suscribirse al canal a dejar un like en esta publicación en este evangelio dejar también sus oraciones en los comentarios y a compartirlo en sus redes sociales un fuerte abrazo para todos